Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a Recuerda sumar el tiempo por ti no es fuerte na-a-a Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a Baby na-a-a-a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!